¡Avoliente es mi fuerza! Si pudiera descubrir lo que yo pienso de ti Si pudiera pensar lo que piensas de ti Es mi chisita que lleva el poder de decir Escúchate y aguante ¿Dónde? ¡Avoliente! ¡Es fuerza! ¡Avoliente! ¡Yo te quiero! ¡Avoliente! ¡Es fuerza! ¡Avoliente! ¡Yo te quiero! Si pudiera descubrir lo que pienso de ti Si pudiera pensar lo que piensas de ti Es mi chisita que lleva el poder de decir Es mi chisita que lleva el poder de vivir ¡Avoliente! 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 ¡Yo te quiero! ¡Avoliente! ¡Avoliente! ¡Yo te quiero! ¡Avoliente! ¡Avoliente! ¡Yo te quiero! ¡Avoliente! 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 ¡Es mi chisita que lleva el poder de decir Es mi chisita que lleva el poder de decir ¡Avoliente! 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 ¡Yo te quiero! ¡Avoliente! 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 Quinta regressiva. Descontro de la evolución, asunto de la reclusión, sintoma final, un respiro que es mortal. La desigualdad y el hábito y el poder de esta inclusión. No te pasa de pensar, no te pasa de lucir, pero cuida de tu desconfianza. Descontro de la evolución, asunto de la reclusión, sintoma final, un respiro que es mortal. En la reclusión final, en la reclusión fatal, en la reclusión fatal, en la cuenta regresiva de este mundo material, en la cuenta regresiva de este mundo material. ¡Basta! ¡Chieste peánse y pizdu, madre! ¡Samo' dos peánse, sramotan, madre! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Habla! 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 ¡Nos somos sin vínculos! ¡Nos somos vínculos! ¡Pero rostrera! ¡Nos somos vínculos! ¡Suscríbete a la piscicleta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!